Dentro de esto, ya lo habíamos hablado anteriormente y habíamos hecho una nota también allá al principio de cuando iba a comenzar el otoño y dijimos de que lo peor de todo es salir de un ambiente muy caliente a un ambiente frío como pasa ahora. Uno se abriga bien, sale sin ningún abrigo y ahí el golpe frío o calor es el que hace estabilizar toda la parte de las defensas orgánicas. El organismo, hasta que reacciona, los gérmenes aprovechan esa pequeña debilidad del ser humano y actúan de acuerdo a su virilidad que tengan. La cierta virilidad es la virulencia que puedan tener uno u otro. Las grandes inundaciones que hubo ahora en el norte, las grandes lluvias hicieron de que hubiera mayor cantidad de mosquitos y hay mayor cantidad de dengue. También hay una gran cantidad de fiebre A, entre 700 y 800 en la ciudad de Salta. Casos confirmados y diagnosticados, cierto, que son fiebre A. En Jujuy han aparecido otro brote más, o sea que ha tomado la parte norte de la comera, que es a donde están yendo la mayoría de la vacuna, porque tienen que cubrir a la población. Por eso a veces nosotros acá no las tenemos en este momento y estamos esperando. Y las partidas que mandan son muy pequeñas y a veces no alcanzan para toda la población. Pero es muy recomendable hacérsela, porque el organismo de esa forma crea defensa. Todas las cepas no son lo mismo. Las de un año a otro no son las mismas cepas del tipo de gripe que se puede haber. La gripe va rotando, va mutando, va cambiando su forma y su ciclo. Y bueno, hay tipos de sintomatología que generalmente todas las gripes la tiene. El dolor muscular completo del cuerpo. Fiebre alta, generalmente muy alta, cierto, 39 a 40 grados de temperatura. Sin sintomatología bronquiales. Ya cuando aparecen las... Por eso, este tipo de cosas hace que las defensas se bajen. Entonces, ¿qué aparece? La bacteria de la bronquitis, de la bronconeumonía, de los chiquitos la bronquiolitis. Y entonces, hay que vacunarse y tener en los niños que no les corresponde la vacuna antigripal, por lo menos, por lo menos, tener el esquema de vacunación completo. Recién hablaba de cuando uno sale de un ambiente cálido al frío, digamos, que es la parte exterior, hay cuerpos que no están con defensa alta, ¿no? Hay cuerpos que están con defensas bajas. Es seguro, cierto, hay algunos que tienen mucha medicación, que tienen una enfermedad de base, diabético, cardíaco, hipertenso, todo ese tipo. Aunque sea especialmente la mujer, que es la que más anda en la calle, posiblemente, cierto, el hombre tiene un trabajo estable en un determinado lugar y no está tan expuesto, cierto, a estas inclemencias. Pero sí, ah, me olvidé a la noche, cierto, de alzar la ropa. Ah, salgo así nomás y voy y la alza. Es demasiado y suficiente como para que reciba el golpe de aire frío, cierto, de un ambiente caliente. Uno, obviamente, con el frío se enfría la casa, uno debe calefaccionar. ¿Cuáles serían las recomendaciones, digo, para evitar esos golpes tan abruptos de calor o frío? Yo creo que los esplín, los que usan esplín, como en el verano, 24 grados y de ahí no pasar el esplín. No ponerlo a 30, ni a 28, ni a 29 grados de temperatura, sino mantenerlo dentro de los 24 grados de temperatura. ¿Por qué? Por una sencilla razón, para que no sea tanto el margen de bruscosidad, cierto, sea que sea brusco el cambio del ambiente tibio a el ambiente frío. Mantener la casa, ya si no va a salir, hacer y prender todo lo que tenga a disposición para calefaccionarse. Pero también tener mucho cuidado, si por esa casualidad tiene que salir de urgencia, tratar de abrigarse lo más posible, con bufanda, tapándose las fosas nasales, cierto, y la boca para que no entre el aire frío, y de esa forma le permita a las bacterias, o al germen, o al virus, hacer de ellos su campo de reproducción, digamos así.